Bueno, y si definimos el ángulo y un lado, podemos tener el coseno, el seno y la tangente para encontrar las medidas restantes. ¿Hasta ahí todo claro? Algo. No me tiras así. ¿En serio? Sí, sí, solamente me falta practicar un poquito más. Bueno, te dejo con este ejercicio y cualquier duda me avisas. Ya. Oye, ¿están bonitos tus rulos? Oye, ¿qué? ¿Cris? Ay, pobre. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Ay, perdón, la llame que de domingo, disculpa. Disculpa. No te preocupes. Estoy tratando de seguir con mi vida, pero... Pero no estoy pudiendo, creo. Lo sé. Lo sé. La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti, lindos recuerdos, cuando cantabas junto a mí, y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil, y aprendí que ya no puedo estar sin ti, te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti, y aprendí que enamorarse no es tan fácil, aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Te quiero y no puedo olvidarte, me siento sola pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti. Maripaz, ¿qué tal? ¿Está bien enamorado por ahí? Eh, sí, sí, está en su cuarto. ¿Le podrías pasar la voz, por favor? Dile que lo espero acá afuera. ¡Claro! Gracias. Eh, Jimmy, te busca tu enamorada, dice que te espera afuera. Gracias. Escúchame. Quería decirte que ya practiqué los ejercicios que vimos y ya los dominó a la perfección. Ah, qué chévere, te felicito. Te juro que no pienso mover un soledad por mi papá. Me tiene harta. Es que tiene el don de sacar lo peor de la gente. Hubiera visto a Francesca en una demente. Mi amor, yo creo que por tu bien deberías mudarte a mi casa. O podemos irnos de vacaciones. Eso suena bien chévere. Sí. Qué linda. Muy buena idea. Oye, y... Acá entre nos, yo creo que deberíamos salir con Yuli. Sí. Porque está bien depre. Hace rato estaba pasando por su cuarto y la vi llorando en la cama. Ay. Deberíamos salir con ella o algo así. Sí, fácil. Podemos ir al cine o al garaje o qué. Sí, cualquiera de esos dos planes. ¿Suena bien? Sí, hay que empezarle la voz. Sí, vamos, vamos. Sí, sí, culpino. Sí, culpino. ¿Aló? Hola, Maripaz. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién es? ¡Valentino, pues! Ese patita era guapo, churro, de pelo bonito, que sabe tocar cajón. ¿Cómo no me vas a reconocer, pedo? Estás loca. Sí, sí. No te reconocí por la voz. ¿Qué fue? Suena rara. Es que estoy estudiando. Qué aburrido. Si quieres, yo voy y le pongo un poco de diversión al asunto. ¿Qué? Ya puedes, déjate de estar. Ya, pero no pongas la trompa así, porque está fea. ¡Ay, qué tanto! Flaca. ¿Aló? ¿Estás ahí? Ya, 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 ven. Sí, no, no hay problema. Ya puedes. Ya, que te partiste. Cris, ¿sabes algo de Francesca? Intenta contactar con ella, pero es que no me responde. Debe ser porque está detenida en la comisaría. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Sí, se la llevaron a ella junto a mi papá porque estaban armando un escándalo en la casa. No paraban de pelear. ¿Y vas a ir a verle? No. Prefiero no ir a visitarlo. Y además, estoy de acuerdo con Alesio. Si mi papá está ahí, se lo merece. ¿En serio no vas a ir a verme? Sí, Laia, prefiero no ver policías. Claro, claro. Aparte, si me dieran a tu papá por una tontería, ¿lo irías a visitar? Pues siempre que eran encerrado, he ido a verle. ¿Tu papá ha estado preso? No, era broma. Bueno, me voy. Te quiero aquí. Te quiero aquí. Eso es la temperatura. Te quiero aquí. Te quiero aquí. Yuli. ¿No piensas volver al trabajo, hijita? No, tío. Ya le pedí permiso a mi jefa. Más bien, discúlpame por estar así. No, no tienes nada de qué disculparte. Tú eres una chica muy responsable. No pasa nada con que un día te quedes en casa. Supongo que ya se me pasará. Todo es un proceso. Pero también tienes que pensar en distraerte. Es imposible, tía. Veo a Cristóbal en todas partes. ¿Qué te parece? Si tú y yo salimos a dar una vuelta. Las dos solitas. No sé, nos compramos un heladito o vamos al mercado a mirar cositas. Puede ser. Viniste a mi casa solamente para estar con tu celular. No, pero vi que mi equipo estaba perdiendo en el ranking y tuve que entrar a sumar puntos. Bueno, me hubieras avisado para al menos, no sé, ponerme a estudiar. ¿Qué, Monse, que eres, ah? ¿Monse y yo? Monse, tú que te gastaste 20 soles en un disfraz de pollo en un juego que nada que ver. A ver, en primer lugar, no es un disfraz, es un skin. Y en segundo lugar, no fue un gasto, fue una inversión. Porque ahora soy el más bacán de mi clan. Más Monse de tu clan serás. Oye, ¿y tú por qué tan intensa? Un poco más relajada pues, Maripaz. Ya mira, una partidita más y te invito a tu vacío en la bodega. ¿Qué dices? Yo no soy intensa, tú eres muy relajado. Y así te enamoraste de mí, Valentino. Maripaz, encontré estas separatas de matemáticas que son de mi primer ciclo del instituto, de repente sirven. Ah, gracias, Jimmy. Hola, Valentino. Hola, mi Jimmy. Todo mucho y todo frá. Semi Jimmy, compadre. Todo bien. Lindo mi Jimmy, lindo mi Jimmy. Bueno. Mira, compadre, entonces chapas tu arma y la vas leveleando. Y conforme vas pasando niveles, desbloqueas más cosas. Es sencillo. Es más, descarga todo en tu fondo y yo te meto a mi clan. No sé, mano. Entre el instituto y la chamba, no tengo tiempo para esas cosas. Compadre, el instituto se pasa solito. Y bueno, por la chamba te puedes invitar a una excusa como que tú estás con la guacha o quieres sacar a pasear a la nutria. Te metes al baño, te metes tus partidas y ni tú mismo te enteras, compadre. Nadie se va a dar cuenta. No, no, no más, hermano. Estoy bien. Uy, este le tiene miedo al éxito. Al contrario, se está esforzando para ser exitoso. Además es el mejor profesor de matemáticas que he tenido. ¿Qué? ¿Tú eres el cerebrito de la familia González? No, no, mano. Es el Ayuli. Y ahora es Maripaz. Ay, qué exagerado. Ahora que recuerdo, mi causa Margarito es tan pero tan burro que para pasar de grado tenía que romper la pared. A él tú le puedes enseñar química que le basta las patas, compadre. No, hermano. En química no me va bien. Estoy más perdido que los hijos de la Llorona. Eres tan gracioso, Jimmy, de verdad. No, bien. Disculpen, ¿no? Pero, Jimmy, el bañito para bajar de peso así una rata no más. Sí, claro, hermano. Te vas allá al fondo, llevas al patio y la primera puerta es la derecha. ¡Tá que se sale, Jimmy! ¡Tá que se sale, Jimmy! ¡Tá que se sale, hermano! ¿Tienes tiempo para revisar los ejercicios que me diste? Sí, claro. A ver. Aquí, papi, sí te saltó. Que te habíamos hablado de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!